Diego Pozo, el arquero. Parte final de la arenga de Diego Pozo. Señoras y señores, con ustedes el Club Atlético Colón de Santa Fe. El brazalete de capitán lo lleva en su brazo izquierdo Iván Moreno y Fabianessi, el de la casaca número 16. Ahí está la respuesta del público rojo y negro para este equipo que comparte con un partido menos la punta del torneo inicial con Boca Juniors. Ahí está Colón, el rojinegro de Santa Fe esperando para empezar a jugar al fútbol en la tercera fecha del torneo inicial.